Música Amigos de Te Pasa el Dato me encuentro con la mentora del Ecuador Fashion Week, la señora Cecilia Niemes Cuéntanos Cecilia la expectativa que tienes de ese evento Bueno, vamos a tener tres días de moda, tres modas de diseñadores locales e internacionales Son 50 pasarelas, 15 de las cuales son internacionales Contaremos con mujeres bellísimas de todo el país, hombres encantadores Y por supuesto la presencia de Anabella Sindenovoa Tendremos tres pasarelas de famosos La primera el día jueves con el doctor Hernán Pérez El día viernes con la marca de salud y estética Splendor Y también el día sábado con la sonrisa del doctor Osvaldo Alvarado Que es del Mi Mundo, que nos acompañará también con más y más famosos Adicional a eso premiaremos al mejor blogger, a los mejores diseñadores con participaciones internacionales Y contaremos con el premio por primera vez otorgado a una figura pública de el Orden de la Rosa Es una condecoración muy original, el Orden de la Rosa que se instaura desde este año Me parece muy bien lo que tú has hecho, que has tocado también el tema infantil El tema de la solidaridad como es con la doctora Anabella Sindenovoa Mira, la Fundación Cruzada Nueva Humanidad es una fundación excepcional Que ha ayudado en los últimos años a miles de miles de personas Hay que apoyarla, así como en años anteriores lo hemos hecho con el INFA, con SOLCA Con instituciones de la Cámara de la Pequeña Industria, de la Cámara de Comercio Siempre estamos colaborando con instituciones y con fundaciones Porque creemos que hay que resaltar la labor social antes que nada Vamos a tener pasarelas increíbles, se arrancan desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche Las entradas son por invitación, pero las entradas a la parte ferial es completamente gratis El año pasado tuvimos a 12.000 personas ¿Qué te diré yo si he estado también presenciando esos eventos en años anteriores? Bueno, y sabemos también que una parte de ese evento será recaudado a los niños Así es, hay entradas que de cortesía van a ser adquiridas por grupos solidarios Y estos valores irán a la fundación Bueno Cecilia, hay un mensajito para la gente de Milagro que estamos en su fiesta Bueno amigos de Milagro, gracias por acompañarnos una vez más en el Ecuador Fashion Week Ya vigésima tercera edición, son 12 años sin parar con nuestros eventos de Ecuador Fashion Week Salinas Fashion Weekend Los invito a estar del 17 al 19 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!